Bueno, este hecho se nos presenta en zona rural del municipio de Ibagué, corregimiento de La Martínica, donde el reporte inicial nos habla de una mujer de 31 años de edad quien es lesionada por parte de su compañera, una persona con la que venía generando una convivencia de hace muy pocos días. La información inicial es que esta femenina, la víctima, agrede de manera inicial a su agresor con un arma cortopunzante tipo machete y esta persona en respuesta la agrede con una guadua golpeándola en su cabeza y posteriormente generándole unas lesiones con un arma cortopunzante tipo destornillador. De acuerdo a la información que tenemos, esta persona habría huido del lugar con una lesión en la cabeza. En ese momento se realizaron los actos urgentes por parte de nuestro personal de la SIJIN y ya tenemos una información muy importante acerca de la identidad plena del agresor y estaríamos con la Fiscalía General de la Nación estableciendo todos los actos urgentes para poder en un tiempo muy razonable expedir una orden de captura y lograr la captura y judicialización de este responsable. Bueno, en el lugar había un menor quien fue sacado del lugar por parte de sus familiares, ya se activó también toda la ruta de protección por parte de nuestra Policía de Infancia y Adolescencia para generar todo el restablecimiento de derechos sobre este menor de 8 años de edad de acuerdo a la información que tenemos. Bueno, del agresor sabemos que tiene antecedentes por actos sexual violentos con menor de 14 años, otras investigaciones por lesiones personales y violencia intrafamiliar, o sea, la víctima al parecer también en algunas ocasiones habría sido víctima de los delitos de lesiones y violencia intrafamiliar. Haría parte de la investigación poder establecer realmente cuáles son las causas que generaron estos hechos. De acuerdo a la información que manejamos, de acuerdo a los testigos, todo se habría generado por una riña al interior de la residencia donde ellos estaban y de lo cual, insisto, la mujer habría agredido inicialmente a esta persona con un machete.